Vos tenés un proyecto, Fabián Cubero eligió a Nicol Neumann, Nicol Neumann lo eligió a Fabián Cubero. Si eso se frustra, vos después tenés que elevar tu nivel de tolerancia, no disminuirlo. Porque tenés que negociar con una persona que va a formar otra familia, que de repente ahora estamos todos, un montón de personas se replantean un montón de cosas, como es la religión, como es la alimentación, y ahí vos no sos el dueño de la verdad. La escuela, doctor. Bueno, como es el colegio donde lo mandás, entonces ahí tenés que estar dispuesto a negociar. Si vos no estás dispuesto a negociar, la justicia debería emplazarte a que negocies. No hay otra posibilidad. Yo lo veo que en líneas generales a la gente le falta educación emocional, se tienden a frustrar por un montón de cuestiones, y de repente lo que surge de ahí es bronca, odio, rencor... ¿Cuándo hay denuncia contra denuncia, que denuncia al otro y se van juntando las causas? ¿Eso también no empeora las cosas? Yo te voy a contar, yo a Fabián Cubero lo defendí de una denuncia penal de Nicol Neumann hace un año y medio, dos años. No voy a contar la charla que tuve con Fabián, pero sí de la conversación, a mí me dio la sensación de que Fabián Cubero es un papá que es un ejemplo a la hora de separarse. Fabián Cubero, para mí, por la conversación que tuvimos nosotros, su nivel de tolerancia para soportar un montón de cosas que otros hombres no soportarían, estando separados, lo ha elevado. Lo ha elevado, incluso en esa causa donde lo defendí, fue una causa que surge a raíz de que Nicol cumplía 40 años, Fabián Cubero no podía localizar a sus hijas, y de repente le llega un choclo, un mensaje de WhatsApp, carta a Fabián, y la carta decía, nos estamos yendo de viaje a festejar mi cumpleaños. Si te lo avisaban, probablemente te podías oponer. Entonces, ¿qué hace Fabián Cubero? ¿Eso lo judicializa? No. Él lo soportó, y cuando vuelven sus hijas del viaje, lo que dice es, bueno, quiero compensar los días. Cuando quiere compensar los días, ella le hace una denuncia penal, de la cual lo tuve que defender, lógicamente la ganó él, salió sobreseído. Pero ¿de qué era la denuncia? La denuncia penal era por impedimento de contacto, porque cuando vuelven las nenas, él dice, bueno, compensemos los días. ¿Te acordás que ella era en la puerta de la casa y grabó un video que no le daba a las chicas? ¿Te acordás? Bueno, compensemos los días, ella hace una denuncia penal por eso, por impedimento de contacto, y Fabián Cubero se tiene que defender. Cuando sale sobreseído, el consejo de un abogado es decir, bueno, Fabián, salimos sobreseído, fui a la casa, lo notifiqué, y le digo, mirá, yo haría esta estrategia, y él me dice, Roberto, yo te entiendo, vos sos un papá, el igual que yo, separado, y no voy a contarlo los pormenores, pero el mensaje que él me termina dando es, por mis hijas, deja pasar un montón de cosas, como es tener que defenderse de una causa penal y no querer contraatacar. Salió sobreseído, la justicia le dio la razón, y creo que se estarán enterando ustedes ahora. No, no sabíamos. Doctor, ¿por qué cree que ella hizo eso? A ver, esto pasa por querer imponer, y reitero, hay cuestiones con la alimentación, que de repente te pueden decir, mirá, quiero que mis hijas coman, y quizás Fabián Cubero tiene otra cultura, o quizás tiene, y a veces uno tiene que, por eso digo, subir, tiene que aumentar el nivel de tolerancia, y decir, vos elegiste a Fabián Cubero. Lo que pasa es que... Si no hubieras elegido una persona que coma lo mismo que vos, que tenga tu misma religión... Porque a raíz de lo que pasó esta semana, mucha gente dice que esto habría sido una estrategia de Fabián, porque quedó resentido, porque ella le habría sido infiel en su momento, se acuerdan y demás, y que tenía... A ver si está en la antigua, ya lo sé, bueno, pero mucha gente piensa... Yo no vengo acá a defenderlo, de hecho, no tengo relación más allá de esa causa, más allá de esa causa, pero creo que por el hombre que escuché yo, el padre de estas nenas que escuché, me parece que él las pone a las hijas siempre como prioridad, a pesar de que su... No, lo que contó recién el ejemplo que usted contó, que ella se la llevó el mismo día, a él le llega la notificación que se iba... Y él se tiene que defender de una causa penal, que salió sobreseído, y ante la posibilidad de decir, bueno, contrata acá Fabián Cubero, a mí, por lo menos me... Hay angustia, hay angustia hasta el abogado, tras abogado, y la justicia, es terrible. Bueno, es que ese es otro problema. El problema... Quiero preguntar algo, puntualmente lo que vimos en los últimos tiempos, lo que decían es que Cubero no quería que Indiana vaya a vivir con él, que él hubiera preferido que la nena siga con sus hermanas, que haya paz, pero que fue la nena la que no soportó... Es que esta es la consecuencia de... A ver, opino sin conocer, pido mis disculpas si no es así a Nicole, pero hablando en términos genéricos, esta es la consecuencia de un montón de actos. Es decir, cuando el chico... A ver, esto es lo que pasa siempre, cuando vos le impones, le impones, le impones, cuando él se pueda plantar, te va a decir, no quiero vivir más con vos, y si tiene una posibilidad de otra vivienda más saludable, que considera con 14 años que es más saludable para su psiquis, lógicamente que va a utilizar esa posibilidad. Como padre, uno siempre quiere que esté mejor cuidado en la otra casa, porque vos sabés el amor que le das. Ahora, no sabés cómo está dentro de la casa de la familia materna, por ejemplo. Lo lógico, un papá sensato quisiera que la pase bien allá, y que la pase bien en su casa. La única certeza que hay, como dice muy bien usted, doctor, que desconocemos los pormenores, o las denuncias, o las cosas que han sucedido en diferentes casas, lo único certero es que Indiana vive con su papá. Y eso ya deja algo, ¿no? Y no quiero dejarlo. Pero bueno, pero también la adolescencia, digo, es difícil. ¿Cómo podría llegar a ser una elección? Digo, a mí me consta esto que dice Laura, que Cubero insistió mucho, porque no le cerraba el tema de que, a él le cerraba más el tema de las hermanas juntas, si no le hacía ruido el tema de que la nena... Y eso habla bien. Eso habla bien. Sí, obvio. Pero digo, podría, ahora, tuvieron un montón, porque podemos enumerar, está bien, esto que vos estás diciendo, me parece que yo no lo sabía, y de alguna manera lo deja bien parado a Fabián. Sí. Pero ha habido, hace no mucho fue Fabián y le revocó los permisos, para que no pueda sacar a las nenas al exterior. Después en un momento, tuvo también que no podía salir del país, por deudor alimentario. Después en otro momento, Nicole tampoco le dio los permisos. Digo, al fin y al cabo, es como que siempre, las nenas terminan... En el medio. Vas a que ahí terminan siendo presas de los abogados también. ¿Por qué? Porque cuando vos... A ver, el proyecto de los hijos, nadie va a pensar más en tus hijos que el padre y la madre. El abogado, como piensan tus hijos, debe tener 100 carpetas más, y de repente lo que hacen es buscar estrategias, para tratar de negociar, y la estrategia muchas veces es mostrar la fuerza. ¿Para qué? Para que del otro lado vea que es costosa una pelea, entonces que concilien. Y muchas veces se termina frustrando, justamente porque los padres no quieren hablar más, y dicen, yo con el padre no hablo más porque no me puedo poner de acuerdo, que hable mi abogado. Y el abogado habla dentro de un montón de trabajo que tiene, con los intereses que tienen creados dentro de los expedientes. ¿Cómo entendiste que esta abogada salga a contar lo que contó? Bueno, yo hubiera sido más cuidadoso en decir, o adjetivar de alguna manera la conducta de la madre. Yo desconozco la conducta de la madre. Lo que sí tenemos es una cuestión concreta de que su hija está viviendo con el padre. Entonces, de ahí podemos hacer un montón de conclusiones, que es, la hija la pasa mejor con el padre. O por lo menos se siente más cuidada con el padre. Claro.